Y en otras cosas, bueno, la polémica del día, la Auditoría Superior de la Federación presentó el informe de la cuenta pública, lo presentó el fin de semana. Estos son algunos de los puntos, algunos de los puntos que llaman la atención. La Auditoría considera que no existen criterios, metodología o normatividad para determinar fondos, programas y recursos del gasto federal. Es decir, que se gasta sin una adecuada planeación. Marcan también que la cancelación del aeropuerto de Texcoco ha costado tres veces más de lo que había calculado el gobierno. El gobierno calculaba en alrededor de 100 mil millones de pesos, que era una barbaridad de dinero. Pero la Auditoría Superior de la Federación dice que lo que se lleva, y esto no es una cifra final, es de 322 mil millones de pesos. Hablan también de faltantes o concluyen que hay faltantes por 75 millones de pesos en la construcción de la refinería Dos Bocas, en donde está ese dinero. Y que hay difuntos que cobran becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación, esto dijo esta mañana el presidente López Obrador. Pues sí exageran. Y no sólo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mala información a nuestros adversarios. Y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas. Bueno, vamos a ver si se da ahora un debate entre el presidente de la República y la Auditoría Superior de la Federación. Pero hace unos minutos la Auditoría Superior de la Federación aclaró que hay un error en la auditoría relativa a la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Reconocieron que hubo fallas en la metodología que siguieron para determinar el costo de cancelación del aeropuerto. Y vamos a ver qué cifra manejan. Confirman que se ha detectado que dicho monto es menor de lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica. Vamos a ver qué tanto lo bajan. Veíamos que ellos lo calculaban en más de 300 mil millones de pesos. La Auditoría aclara que se está corrigiendo y por eso todavía no han dado una nueva cifra sobre este costo. A ver qué informan mañana.